Eres muy tonto, ¿eh? ¿Perry? ¿Perry? No me he visto con clase, ¿vos? Te ves, chico, esa como... Y que Pedri diga, recordad que podéis dejar nuestro like y seguirnos a todas las redes. Y yo digo, dejar el like aquí. Ah, pues tú dices lo del like. Yo despido el vídeo, después. Que yo no voy a hablar. Tú habla y después de Ronald díselo el like y tal. Most like tú. ¿Me lo vas a decir? ¿Cómo que no lo vas a decir? Habla tú. Para. Hola, somos Ronald, Alonso y yo. Y vamos a jugar al most likely tú. Recordad, seguirnos y darle like. Si me pones a mí, te pongo a ti. ¿Qué? Eh... Que va a volver, tío. Salí, no puedes ver lo que pongo. ¿Qué dices? Yo creo que escribí bien. Ronald. Ronald de Calle. Yo porque no quería culparme a mí. De los tres, creo que menos, pero tampoco yo. No, no. Ya vamos temprano. Por la niña. Tienes buena excusa. Claro. A ver, pongo este por poner, pero... No me pongas a mí porque no, no. Dale. Uno, dos y tres. Espera que te estás escribiendo. Eres muy tonto, eh. Perry. Perry. Se ha puesto. Lo, 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 lo. No me has visto con clase. Vos te vestís con esa como... Vos te vestís de villano. Vos te vestís de villano. Vos te vestís de villano. Es un millón. Vos te vestís de villano. Vos te vestís de villano, tío. Esta es dura, eh. No sé yo, pero... Yo creo que ninguno ahí, pero bueno. Yo tomo. Cero. Siguero. Ya? Una, dos. ¿Hay quien cosí dedo? Esta estaba clara, ¿eh? Ese no está aquí, ¿eh? A ver, es que sé que otro no lo va a hacer. Sé que Anzo, seguro que no. Yo me iría también antes, ¿no? Te puse que tú. Puse que Anzo ni loco, Anzo ni loco. No me iría, no me iría. Si es que con el pelo ese tarda en peinarse en la vida. Las cremitas. No, no, no es eso. Yo me quedo a hacer agüita, estiramiento. No, pero dicen prepararse para salir. No, prepararse. Las cremas y esas. Eso, hay que cuidarse. Si no has cocinado en tu vida. No me has visto cocinado. Dice que... ¿Qué le pusiste vos? Yo puse Rona. Yo cocino mejor. A ver, le dice padre, supongo que... Te hago un arroz con pollo de locas. Asado. Te hago un arroz con pollo de locas. Te hago un arroz con pollo de locas. Hago cosas, pero a veces me va a perecer. Anzo dice que cocina bien. Se lleva preparado de acá. Se lleva tiempo. Se lleva tiempo. Eso no. Es que los tatuajes a mí no me gustan. Nada. No. Yo puse que tú, hermano. Yo no. Yo no me hago tatuajes. Yo tampoco. Yo Anzu. Lo llevo acá desde que nació. Tiene más años que el escudo. A ver. Of course. Of course. Of course. Of course. Hay que poner la música en el vestuario. Normal. Anzu pone la música. Así que tiene clase con eso. Yo creo que es Pedri. Yo creo que es Pedri. Anzu seguro que no, eh. Son cosas de niños, eh. De bebitos. Pedri, Pedri. Claro. Muchas horas. Pedri es muy bien. Está claro. ¿Qué me ha puesto? Anzu. Juan, ¿qué pusiste? ¿Qué me ha puesto? Yo. Esperemos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse en todas las redes sociales del Barça. Y déjenlo like. Vamos arriba. Vamos arriba. Ya está. Si se inscribe así, ¿no?